Cuando yo siento una pena Que no puedo soportar Como mi guitarra vieja Que me sabe acompañar Entonces yo vuelvo en ella Todo mi sentido a par Y canto pa' que las penas No me vayan a matar Cantaré a mi manera Cantaré Curia me se enseña Cantaré Pa' que usted lo sepa Cantaré Colores de penas Cantaré A mi manera Cantaré Curia me se enseña Cantaré Pa' que usted lo sepa Cantaré A mi manera Me gusta la mujer sencilla Senta tan seria y de buen pensar Porque a ella no la engañan Como a mi pueblo tropical No quiero prometer a ustedes Que este canto descalmará Yo le vengo las promesas A los que nunca cumplirán A los que nunca cumplirán Cantaré A mi manera Cantaré Curia me se enseña Cantaré Curia me se enseña Pa' que usted lo sepa Cantaré Colores de penas Cantaré A mi manera Cantaré Curia me se enseña Cantaré Cantaré Pa' que usted lo sepa Cantaré A mi manera A mi manera A mi manera Cantaré 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 A mi manera Cantaré Curia me se enseña Cantaré Curia me se enseña Cantaré Pa' que usted lo sepa Cantaré A mi manera A mi manera Cantaré Cantaré A mi manera